El proyecto, después de seis meses, es un proyecto que está creciendo, no día a día, pero sí semana a semana. Cada vez tenemos más niños, cada vez la marca Valencia se ve en más colegios de Shanghái, cada vez más niños y más padres hablan de la marca Valencia Club de Fútbol y ese es nuestro principal objetivo. Que en una ciudad como Shanghái, que es la principal ciudad china, tengamos cada día niños entrenando y que año a año vayamos creciendo a nivel de niños que quieren participar con nosotros. El objetivo del club es que la marca Valencia esté introducida en una ciudad como Shanghái y luego a partir de ahí impregnar del método de trabajo nuestro a entrenadores, a niños, a padres, que allí conozcan nuestros métodos de trabajo y poco a poco ir formando a jugadores para, bueno, con el objetivo de algún día, puedan venir aquí, tengan buen nivel y alguno pues se pueda quedar. Valencia este tipo de entrenamiento para nosotros es muy importante. Es para que los jugadores en un ambiente feliz de aprender y disfrutar de足球. Nosotros siempre usamos este tipo de entrenamiento para ayudar a la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Yo la valoro muy positivamente. Antes de la primera visita siempre hay cosas que mejorar, porque siempre hay cosas que mejorar, pero yo creo que los niños, que es el objetivo de nosotros, se fueron con la máxima ilusión y van a explicar a sus padres que, bueno, que en Valencia se está trabajando bien, hay unas buenas instalaciones, hay unos buenos profesionales. Sobre todo la primera experiencia es estar en un club de élite, en un centro de alto rendimiento de élite, como es el Valencia Club de Fútbol, viviendo y disfrutando cada uno de los momentos que aquí pues pasaron. Fue primero visitando todas las instalaciones y luego pues con el entrenador que estuvieron desarrollando las sesiones, conociendo cómo trabajamos aquí y luego pues conociendo esta ciudad que les encantó, les encantó el estadio, les encantó las visitas a todas las partes de la ciudad. La Academia del Valencia y la marca internacional del Valencia sigue teniendo un prestigio muy bueno, no solo por esta actividad o por este proyecto o por esta ciudad que tenemos en Shanghái, sino cuando viajas o cuando viajamos los responsables de aquí del fútbol base de la Academia, te das cuenta del nivel que tiene la marca Valencia en todas las partes del mundo y a partir de ahí pues ir creciendo poco a poco para que la marca Valencia cada vez esté en más ciudades y en más países de todo el mundo. ¡Aguu, Maristad! ¡Aguu, Estribal! ¡Aguu, Estribal!